El programa Universidad para el siglo XXI es uno de los hitos que nos propusimos desde el inicio de nuestra gestión porque vimos la necesidad de que se creara un espacio de discusión entre los actores de la universidad y actores externos a la misma de cara a esta sociedad compleja, esta sociedad del conocimiento, esta sociedad de los cambios vertiginosos que necesariamente implica que estemos adelantándonos en el tiempo, adelantando qué es lo que las nuevas generaciones van a necesitar de la universidad y para eso necesitamos un sistema de discusión y articulación permanente. Y me parece que es un punto de partida que no debemos dejar en la universidad de cara a lo que la sociedad necesita para este ciclo cada vez más innovador, cada vez más vertiginoso y con cada vez más necesidades de interacción y articulación con lo que la sociedad y el mundo de la producción necesita. Que una universidad como la Universidad de Buenos Aires se preocupe por reflexionar por el siglo XXI es básicamente, yo diría, no una opción sino una obligación. Los aciertos de esta propuesta me parece que son sustanciales, o sea, realmente poder discutir la universidad del siglo XXI desde, no desde la coyuntura, no atrás de los problemas, sino justamente desde una visión a largo plazo, a largo y mediano plazo. Y me parece que estas cosas que no se cambian de un día para otro, empiezan a suceder en más de un lugar, es bien útil, porque es como, insisto, como una guía de lo que no tenemos que perder de vista que tiene que venir. El tener una universidad actualizada al siglo XXI significa la posibilidad que un grupo importantísimo de gente alcance conocimiento a través de la informática. La universidad tenía un déficit muy importante en informatización, en capacitación de los docentes en cuestiones que tienen que ver con la tecnología, en la implementación de la tecnología en el aula y creo que el advenimiento del programa de la Universidad para el siglo XXI trajo una gran modernización en este ámbito a la Universidad de Buenos Aires, que creo fundamental. Lo que hoy es una innovación, mañana quedó en la historia y ya hay algo nuevo que está innovando sobre esa innovación del día anterior. Entonces, creo que nosotros no podemos estar exentos de eso. Y muy importante porque estamos viviendo épocas de cambios vertiginosos y la única manera de no quedar atrás es que se discuta continuamente todo lo que está pasando, lo que está pasando en el área de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje y de la tecnología. Cuando cerremos los ojos vamos a estar en el 2030 y 2040 y les puedo asegurar que va a ser muy diferente a lo que estamos viviendo ahora. Vamos a pasos acelerados con muchas cosas y los cambios son así y realmente que la Universidad de Buenos Aires pueda adaptarse a eso es fundamental. El programa siglo XXI en el ámbito académico, precisamente la palabra clave es debate. Participaron de las más diversas voces y realmente gente muy prestigiosa. Marcando de alguna manera cuál va a ser la proyección de la Universidad de Buenos Aires hacia el futuro. Me parece que la posibilidad de interacción de las distintas facultades también alimentó y permite un crecimiento en poder pensar realidades que aún compartiendo el mismo ámbito son muchas veces muy disímiles. La Universidad, por definición, es revolucionaria, es cíclica y cambiante, pero hay que poder adecuarse en tiempo y forma a esos cambios. Bueno, me parece que el programa fue la apertura de un debate, un debate que se debía a la Universidad de Buenos Aires sobre un conjunto de temas que hacen a la vida académica de la Universidad. Una universidad para el siglo XXI y para responder a los problemas de nuestro pueblo en el siglo XXI tiene que ser mucho más inclusiva, tanto con respecto a los estudiantes como así también de docentes, trabajadores no docentes. Armar una serie de discusiones, colocar ciertos temas en agenda, muestran lo que tenemos que discutir en común, algunos temas los fuimos discutiendo, otros los tenemos que seguir discutiendo y bueno, en ese sentido creo que de alguna manera el programa tendió y contribuyó a hacer más universidad a nuestra UBA. Nuestra universidad es una universidad muy grande y muchas veces peca de ser demasiado internalista y haber conformado mesas para escuchar la visión que tiene gente que no es de la Universidad de Buenos Aires sobre nosotros y sobre lo que proyectarían de una universidad más importante de Latinoamérica me pareció fundamental. Venieron personas del exterior que escuchamos con muchísimo gusto porque nos colocaron en ver cómo funciona la universidad del siglo XXI en todo el mundo, en Europa, las diferencias con Argentina, las diferencias entre Europa y América, entre Argentina y otros países. Yo creo que el programa ha tocado innumerables aristas y una de las aristas más interesantes es la discusión acerca de la introducción de las nuevas tecnologías en la educación. Pasamos de la necesidad del hombre interpuesto, un poeta trovador, al escrito imprescindible y hoy a un multimedio que es o no es la solución. Y ahora fíjate cómo tenemos que nosotros, los que no nos creamos con eso, tenemos que adaptarnos a esa necesidad del chico que puede ser una genialidad o una invalidez. Lo va a determinar el tiempo. Para los estudiantes una universidad, para el siglo XXI, es una universidad abierta, es una universidad flexible, es una universidad con capacidad de pensarse a sí misma y de encontrar soluciones universitarias a los problemas universitarios, pero también a los problemas del conjunto de la sociedad. Para mí el desafío en esta cuestión de pensar qué universidad queremos para el siglo XXI es lograr que docentes y estudiantes se comprometan con el proceso y participen en los debates, aporten. La construcción es hoy la construcción del futuro, que para una universidad como la nuestra es un enorme desafío, porque nosotros tenemos una multiplicidad de miradas, que incluso atravesadas muchas veces por el conflicto, es decir, no es sencillo el poder pensar el horizonte. Me parece que el programa de la universidad para el siglo XXI es un excelente comienzo. La universidad del siglo XXI nos impone un nuevo desafío que tiene que ver con las nuevas formas educativas o pedagógicas que uno tiene que encarar la forma de enseñarles a nuestros alumnos y la verdad que es un desafío para aquellos que venimos de otra forma de dar clase, famosa Tiza y Pizarrón, donde ya cambian hacia otras modalidades más tecnológicas. Si nosotros hablamos, estamos en una universidad de 300.000 alumnos, seguramente no tenemos muchas universidades en el mundo que tengan esa característica. Que haya nada más que con eso. Así que me parece que muchas de las soluciones las vamos a tener que ir encontrando nosotros y adaptándonos. La verdad que creo que no se puede imaginar qué va a pasar con la universidad dentro de 50 años. Lo que estamos seguros es que nosotros tenemos que formar profesionales teniendo en cuenta que habrá profesiones y formas de hacer y del quehacer profesional y académico que todavía no conocemos y esto hay que preverlo. Si nosotros logramos cambiar la cabeza del docente, vamos a cambiar la cabeza del estudiante. Si no cambiamos la cabeza del docente y hacemos planes de estudio distintos con más materias, menos materias o las mismas con distinto nombre, no cambiamos nada. Lo que hay que cambiar es la cabeza del docente. La UBA no puede renunciar a esa obligación que le genera ser primeriza y líder. Tiene el mayorazgo, es la heredera de todo, como en la antigüedad, el hijo mayor, pero lo tiene que sostener. La universidad, su permanente desafío es la producción de conocimiento. La incorporación de tecnología en tanto herramienta es una necesidad, pero no es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es cómo construimos desde valores, desde la posibilidad plural, de diversidad y de posibilidad de comprender y generar nuevos saberes frente a las necesidades de nuestro pueblo. Es el mayor desafío que tenemos como parte de nuestra comunidad académica. Yo creo que lo que hay que tener es un entrenamiento para estar en condiciones de en el momento adecuado poder tomar decisiones. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es crear una cultura del cambio. En este sentido, yo creo que nosotros no podemos dejar de meditar sobre cuál es la universidad del siglo XXI. Cómo hacemos para poder adecuar las estructuras que tenemos, los planes de estudios y el tratamiento a los estudiantes para poder enfrentar los desafíos de un siglo XXI complejo. Si uno se puede sentar todos los actores políticos y académicos de la universidad en un lugar y poder pensar esa universidad hacia adelante, me parece que los resultados van a ser muy, muy importantes y van a servir muchísimo al desarrollo del país y de nuestra nueva sociedad. Creo que el mayor desafío que enfrenta la universidad en general es desde mi punto de vista, es la inserción en una comunidad, la inserción en la sociedad desde distintas facetas y desde distintos aspectos. Y me parece que una de las cuestiones que hay que seguir discutiendo es cuáles son las formas en las cuales la universidad se puede insertar mejor, la Universidad de Buenos Aires, se puede insertar mejor en ese contexto internacional cambiante. Creo que el desafío de la Universidad de Buenos Aires es ver cómo se transforma para hacer que los estados capten el conocimiento que creó, que lo aplicó en la población, que tuvo resultados positivos y que se maximicen. Una de las soluciones a futuro es volver a sentar las bases y considerar la extensión una de las formas prioritarias que tiene la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que tenemos que adaptarnos en algún momento, adaptar nuestras carreras a que, por ejemplo, dar algún título de pregrado, por ejemplo, no sé, a los tres años, para lo cual tenemos que adecuar las currículas para eso. El principal desafío es cómo articular con el nivel medio, cómo generar un nuevo diálogo y ver cómo ayudamos a los estudiantes a que la transición entre el nivel medio de las facultades o la universidad sea lo más armónica posible. Entonces, me parece que ahí tenemos un desafío, el tema de articulación con el colegio secundario, el tema de inclusión y mantener calidad, o sea, inclusión con calidad. Una discusión muy central, entendemos nosotros, tiene que ver con la extensión, o hay distintas formas de llamarlo, la vinculación con la sociedad y eso es algo en lo que hay que avanzar. Creo que a veces se le damos un exceso de, como yo digo, la federación de facultades, me parece que tenemos que mover hacia, primero somos la Universidad de Buenos Aires y tratar de entender esto desde todas las facultades, desde todos los lugares de la universidad. Hay una enorme cantidad de insumos hoy en día. Mi gran inquietud es que esos insumos, y por insumos me refiero básicamente a la gran cantidad de conferencias, de textos, de videos que hoy tenemos, que son un material valiosísimo. La cuestión es cómo los aprovechamos, ¿no? Es decir, cómo convertimos eso, que hasta ahora ha sido una fantástica actividad universitaria, se convierta en la base para un enorme debate universitario. Yo creo que ese es el desafío especialmente por ahí a partir del año próximo, ¿no? Igual creo que el siglo XXI no está garantizado y que creo que, y espero que podamos contar con financiamientos, con el lugar que dentro de una política educativa puedan las universidades seguir teniendo un espacio de relevancia y de valor. La universidad tiene que estudiar, tiene que investigar, tiene que hacer propuestas académicas que son insumos para las políticas públicas. O sea, no hay más el hecho de que uno se corta solo y se olvida el resto. Todos tenemos que sumar. Gracias.